Amén 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 Primer libro de Samuel capítulo 3 versículo 1 Búsquelo despacio Primer libro de Samuel capítulo 3 versículo 1 Cuando usted lo tenga confirme con un amén Primer libro de Samuel capítulo 3 versículo 1 ¿Lo tienen? No vaya a decir amén y no lo tiene porque sería un mentiroso Dígame cuando ya lo tenga porque la palabra amén significa así es ¿Estamos? Primer libro de Samuel capítulo 3 versículo 1 ¿Estamos verdad? Entonces lo leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Y dice la palabra así El joven Samuel ministraba a quien? A Jehová En presencia de Elí Viene el tema Y la palabra de Jehová que dice su Biblia Escasiaba en aquellos días ¿Por qué? Porque no había visión Con frecuencia Sientes hermano lindo Aleluya Todos los que predicamos la palabra Sea hombre, mujer, viejo, vieja, niño, niña, lo que sea Todo aquel que predica la palabra Por favor, levante la mano Todo aquel que predica la palabra, levante la mano Gracias a Dios Ahora no, no, no baje la mano Todo usted que predica la palabra, levante la mano, levante la mano Levante la mano Todo predicador levante la mano Y quiero que todos juntos Y quiero que todos juntos repitamos esta palabra Dios es bueno Dios es bueno Una vez más Dios es bueno Y porque es bueno Diga, y porque es bueno Hoy me va a hablar a mí como predicador ¿Qué compromiso tiene usted desde el momento Que usted le dijo a Dios que quería predicar la palabra? ¿Sabe que predicar la palabra, mis hermanos No simplemente es agarro la Biblia Y doy lo que doy Y que caiga quien le caiga Y que salga como salga ¿Sabe usted que para predicar la palabra de Dios primero Usted se tiene que poner como ejemplo? ¿Sabe usted que para que sea un predicador que dé frutos Y que tenga éxitos en la vida ministerial Primero tiene que ser ejemplo En todos los aspectos de la vida Si usted como predicador Hermanos, antes de predicar un tema Primero párese usted de enfrente Pregúntese cómo está delante de Dios Para que cuando usted se pare a reprender pecado Usted no va a tener cola que le pise Nadie lo va a tachar de sinvergüenza Nadie lo va a tratar de mentiroso Nadie lo va a tratar mal Porque la gente va a decir No, este hombre está hablando lo que él vive Este hombre está predicando Lo que verdaderamente Dios le ha revelado Y eso es lo que hoy vamos a hablar, mis hermanos Porque el tema que hoy quiero compartir Es que se llama Hermanos Los verdaderos predicadores Están en peligro De extinción Si escuchó como es el tema Está raro el tema va usted Pero por ejemplo en Guatemala ¿Sabía usted que hay animales que están en peligro de extinción? Y que cuando esos animales están en peligro de extinción Las autoridades lo cuidan A modo de que no los sigan matando Porque están en peligro de extinción Por ejemplo el pájaro nacional de Guatemala Que es el quexal Un pájaro que está en peligro de extinción Y porque se llama en peligro de extinción Porque ya no se ven Y si se ven solamente son En algunas áreas donde las tienen cuidada De lo contrario ya no hay Hermanos Ahora de eso quiero hablar Hoy los verdaderos predicadores de Dios Están en peligro de extinción Hay predicadores Por montones Por costalada Por camionadas Pero la mayoría de ellos solamente hablan Lo que les conviene Como que les da miedo predicar El verdadero mensaje de Dios Hermano predicador Si desde el momento que tú te pares A reprender el pecado La gente que está en el error Te va a empezar a criticar Te va a empezar a señalar Te van a tratar como loco Como legalista Como extremista Pero eso no importa Lo que importa es quedar bien Con aquel que te llamó De las tinieblas A una luz admirable Porque si como predicador Quedas bien con la gente Estás quedando mal con Dios Ya se limpió mi garganta Hermano Y no quería venir Gloria a Dios por eso Venía bien mal De veras Venía bien mal Sentía que hasta estaba vomitando sangre Pero Gloria a Dios por eso Job dice que estaba enfermo Y como se curó Job Sanando Orando por los enfermos Así que mis hermanos La lectura que acabamos de leer Hermano Nos habla de dos personajes Uno Samuel Y el otro El sacerdote Lee Pero enfoquémonos un momento En el sacerdote Lee ¿Quién era el sacerdote Lee En ese momento? El sacerdote Era el encargado De ofrecer sacrificio Era el encargado Hablemos así En la vida espiritual El sacerdote En ese tiempo Era como el pastor En los tiempos actuales Era el encargado De dirigir al pueblo Era el encargado Hermano De ofrecer sacrificio A Dios Por el pecado Del pueblo Era el encargado De amonestar al pueblo Pero que estaba pasando Con este sacerdote Dice la Biblia Que el sacerdote Lee Solamente miraba El pecado Pero no lo amonestaba Se daba cuenta De lo que sus hijos Hacían en el templo Porque dice la Biblia Que los propios hijos Del sacerdote Dice que se acostaban Con las mujeres Adentro del templo Mis hermanos En la congregación Se revolcaban Los hijos del diablo Ahí tenían relaciones sexuales Y el sacerdote Se daba cuenta Pero no decía nada No hacía nada Y eso fue lo que a Dios Le molestó Que tuvo que arrancarlo De la faz de la tierra Juntamente Con todos sus hijos Porque desde el momento Que usted Mire el pecado Y no diga nada Usted está desagradando A Dios hermano Desde el momento Que usted cierre su boca Para no amonestar El pecado Está quedando bien Con la gente Pero estás quedando Mal con Dios hermano Y aquí no importa Porque la gente Siempre que usted Le señale el pecado La gente le va a decir Legalista Extremista Religioso Etcétera Etcétera Pero aquí no importa Lo que importa Es entregar la palabra Tal y como está escrita A la Biblia Ni se le quita Ni se le pone Lo que para Dios Es blanco Es blanco Y lo que para Dios Es negro Es negro Mis hermanos Dice que Elisa Daba cuenta De como sus hijos Se revolcaban en el templo Y no decía nada Oye Estamos en esos mismos tiempos Hermano Donde la palabra Está escaseando A veces hermano Las iglesias Están llenas Yo no sé si esta gente Solamente de aquí O viene de afuera No me importa Pero a veces Las congregaciones Están llenas Hermanos Están a reventar Las iglesias Pero sabe que Lo triste Lamentable Esas congregaciones Están llenas Pero a veces De pura gente Que está torcida Delante de los ojos De Dios Y a veces El líder se da cuenta Y no dice nada Hermanos A veces las iglesias Hay hasta brujos Metidos en las iglesias Ahí están los ingratos Brujos Metidos en las iglesias Pero como no hay Quien les reprende el pecado Siguen siendo brujos Y se van a ir al infierno Sin que nadie les diga nada Cuantas viejas Mañosas Que dejaron a su marido Hoy viven con el amante Y hoy las tienen encaramadas Arriba del altar Cantando Y supuestamente Dándole alabanzas A Dios Viejos mañosos Que dejaron a su pobre mujer Con cuatro o cinco hijos Hoy viven con el amante Y los tienen parados En la puerta Hasta con un gran café Donde dice Diácono Esa risa Esa risa como que suelta Suspechas Hermano Asistan muchas congregaciones Hoy en día Hermano Viejos Hermano Yo no sé si aquí existe Eso que le llaman Comité de profiesta No me digan Por favor Mejor quédese quieto Porque en parte De Quetzaltenango Hermanos Hay una corrompedera Ahorita hermanos Que cada que yo voy Predico esos temas Hermano Porque en parte De Quetzaltenango Existe ese grupo Que le llaman Comité de profiesta Que hace el comité De profiesta Un ejemplo Digamos que van a hacer Un pozo en la colonia Entonces viene el comité De profiesta Y se reúne Y dicen los endemoniados Bueno que hacemos Primero dice el comité De profiesta Vonos con el brujo Para que nos haga Una chamanadita Y para que encontremos El agua Está bien Se van con el brujo Y sabe cuál es el problema Que los diáconos De cierta iglesia Están metidos En esa basura Hermano Y van los diáconos Con el brujo Mire usted Apagale al brujo Después cuando terminan El pozo Llaman al sacerdote Católico Para que les haga Una misa Y ahí están Los hermanitos Solamente falta Que se persinen En frente del curita Los hermanitos Diáconos Ahí están Y después que terminan La misa Llaman al gritón De Calorribas Para que venga A predicar Y hacen un culto Y después que terminan El culto Llaman a los conejos Al grupo sapo Grupo rana No sé cómo le llaman Para que les haga Una marimba Y sabe cuál es el problema Que cuando está la marimba Ahí están los hermanitos Diáconos Del evangelio completo ¿Cómo se llama aquí? No, pero no de este evangelio Completo De otro Ahí están los hermanitos Diáconos Metidos en la marimba Y sabe qué dicen Los amigos Mirate el diácono Mirate el diácono ¿Dónde está? No, no Ese no es diácono Hermano ¿Sabe quién es ese? Es un instrumento Del diablo Que está metido En la iglesia Y que por causa De este sinvergüenza El amigo No se quiere congregar Porque el mismo amigo Dice Yo para ser como este viejo Mañoso Mejor no soy nada Yo para ser como esta vieja Mañosa No soy nada Hermano predicador Hermanito lindo ¿Quieres que la gente De afuera cambie? Gloria a Dios Pero para que la gente De afuera cambie Necesitamos cambiar nosotros Para que cuando la gente Mire El cambio que hay en nosotros Entonces la gente Va a querer estar En la iglesia Porque entonces Tú le vas a decir Cristo cambia Cristo cambia Pero porque ya te cambió a ti Estos son los predicadores Que necesitamos hermano Que se paren en las iglesias Y que nos señalen el pecado Es que hermano ¿Sabe qué dice mucho predicador? Es que si le predico A la hermanita Ya no me va a invitar Al jumbo Si le predico A la hermanita Se ve enojar conmigo Si le digo a la hermanita Que ya no se pinte la trompa Tal vez se ve enojar conmigo Si le digo a la hermanita Que ya no se arranque la ceja Tal vez se ve enojar conmigo Si le digo al hermanito Que se vista como hombre Y que se quite ese pantalón Que parece tripa de pollo Tal vez se ve enojar No, mejor no le digo nada Pobrecito el hermanito Pobrecito Esto era lo que estaba pasando En esta congregación El sacerdote ya no predicaba Porque ya no había visión Hermanos Y hoy lo mismo está pasando Hoy hay montón De hijos del diablo Llamándose profeta Que lo único que hacen Es sacarle plata a la gente Lo único que hacen Es pedirle billete a la gente Lo único que hacen Es dar mentira Dar falsa profecía Pero como a mucha gente Ese es lo que le gusta No iglesia Ya no estamos para tontería Dejemos de estarle regalando el dinero A estos hijos del diablo mantenidos Si tanto pisto tiene Déselo al pobre Déselo a la viuda Déselo a la gente que lo necesita Y recompensa vas a tener De parte de papá Dios Ya el día no quería predicar Solo mensajitos Como hoy en día se escuchan Mensajitos de amor Hermanita Seguí adelante Hermanita Si tenés dos maridos Seguí adelante Hermanita Hermanito Seguí adelante No importa Aunque con cinco mujeres Seguí adelante Hermano Si yo también te digo Seguí adelante Pero te espera el infierno Si no te arrepentís Es que eso es lo que pasa iglesia ¿Por qué? Porque no hay verdadera palabra Que nos confronte Que nos enseñe Que nos golpee Y que nos haga entender Nuestros errores Que estamos cometiendo En esta tierra Algunos dirán Mejor no se hubiera curado Ese desgraciado Solo a regañar Vino aquí nomás Como no se enfermó más De dónde habrán sacado Se predicaron Estos hermanos del grupo De tan indio Que es para predicar Este es lo que estaba pasando Hermanos Dios Hermanos Se dio cuenta Que ya no había palabra Dice su biblia Que la palabra de Jehová Estaba escaseando Es decir Ya no había esa palabra Ya no estaban Esos mensajes Hermano Hermano Pastor de la iglesia Del evangelio completo Por favor Pastor Nunca cambiemos La doctrina Hermano Yo admiro Las iglesias Del evangelio completo Onde ese evangelio completo Y príncipe de paz Pastor Son las iglesias Más grandes En todo Guatemala Pero sabe Cuál es el problema Los pastores de antes Tenían una doctrina Excelente Una doctrina Que no importaba Si la mamá Si el papá Si el abuelo Si la abuela Se ponía enfrente Se lo llevaban Con la palabra Estos pastores de antes No andaban Acuchuchando pecado No andaban tolerando pecado Sabe cuál es el problema Que murieron estos viejos Que tenían la sana doctrina Y los pastores Que vienen hoy en día Como que están cambiando La doctrina Y saben que dice mucho Pastor No hermano Dices que los viejos De antes Usted sabe Los de antes Pero hoy hermano Estamos en el siglo XXI Hermano Y usted me entiende Hoy todo está moderno No moderno El diablo hermano La Biblia dice Que Dios no cambia Él es el mismo De ayer de hoy Y por los siglos De los siglos Y si Dios no cambia La palabra tampoco cambia Es la misma palabra ¿Sabe qué es lo que está pasando Hoy en día? Como ya no hay esa palabra Lo que hacen muchas congregaciones Es entretener a la juventud Es entretener a la iglesia Pero los entretienen Con puras basuras Adentro de la iglesia Hace unos días Yo no sé si usted Vieron un video hermanos Creo que fue por aquí Por Totonicapán Un muchacho Que creo que usted lo conoce Se llama Wilson Camel Hizo por ahí una su fiesta Y invitó un par de payasos Y invitó un grupo mundano De sombrerud Y sabe que ¿Y por qué lo digo públicamente? Porque ellos públicamente Lo hicieron Y no me da pena hermano Sabe que el grupo mundano Porque eran mundanos hermano Eran cristianos El grupo que este hijo del diablo Trajo Empezaron a cantar Pura música del diablo Tiraban humo en el altar Hermano Yo me imagino Que se iban a arder en el infierno Con ese humo hermano Y tiraron humo en el altar Pero sabe que fue Lo que más tristeza me dio Que el guitarrista Que estaba en ese grupo Pidió que unas muchachas Subieran a darles un beso Y sabe que pasó Pasaron dos señoritas A besar a ese hijo del diablo Arriba del altar Y el hombre que estaba Ahí está el video No se preocupe Búsquelo en Youtube Ahí está el video Y sabe que dijo El que estaba cantando A ver cuantos hombres Van a pasar a darme un beso a mi Mire que hijo del diablo ¿Quién es ese hombre? ¿Acaso no un afeminado Un homosexual Anda pidiendo Que otro hombre lo bese? ¿Cómo un hombre va a pedir Que otro hombre lo bese hermano? Pero que es lo que está pasando Hoy en día Como no hay palabra Lo único que hacen Es entretener a la pobre gente Es entretener a ese montón de gente Que lo único que están haciendo Es mandándolos al infierno hermano Y sabe que es lo más triste Lamentable Gente bailando Arriba de los altares Entreteniéndolos con payaso ¿Cuándo va a ver usted Que Pablo se vistió de payaso? ¿Cuándo va a ver que Pedro Se vistió de payaso Para ganar a la juventud? ¿Cuándo usted va a ver que Cristo Se vistió de payaso Para ver cuantas almas ganaba? Es que no son los payasos No es la música El que convence al hombre Es la palabra A través de su santo espíritu de Dios Ay, ay, ay hermano Pero ese pastor que estuvo en esa iglesia Va a ser el primero que va para el infierno Si no se arrepiente Porque él concientizó Todas esas asquerosidades Dentro del templo Y eso es lo que está pasando hermano La gente hoy en día Hace cualquier cosa en el templo Con tal de entretener a los jóvenes Es que para que los jóvenes Estén contentos Para que ellos se sientan motivados Se cumple lo que dijo Jesucristo En Mateo 23, 15 Cuando dijo Ay, de ustedes escribas Y fariseos hipócritas Que recorren mar y cielo Por ganar un alma Y una vez que la ganan La hacen dos veces Hija del mismo infierno Yo no entendía eso hermano ¿Sabe qué significa eso? Que aquel que ve en el mundo ¿Para dónde va? Para el infierno Lo sacan del mundo Lo meten a la iglesia Pero lo siguen mandando Al mismo infierno Dice el hermano Hermano dice Vamos a hacer un equipo de fútbol Para que los jóvenes Estén entretenidos Y no se preocupe hermano En la portería Vamos a poner al diácono Porque él ya está viejo No aguanta correr En la defensa Vamos a poner a los ancianos Y en la delantera Vamos a poner a los jóvenes Porque estos patojos Si tienen galleta Para que corran Mire hermano Cuantas asquerosidades Adentro de las congregaciones Y algunos se visten Dicen que son el equipo rojo Y el otro El equipo amarillo Todo aquel que juega pelota Este huele a diablo hermano Dice la Biblia En Santiago 4, 4 O almas adúlteras No sabéis que la amistad del mundo Es enemistad con Dios Y el que se hace amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios Lo que necesitamos En estos tiempos finales Es palabra que nos confronte Palabra que nos enseñe Palabra que nos exhorte Palabra que nos haga entender Que así como estamos Estamos mal delante de Dios Menos amenes y más trompuditos Aguántese Yo no se para que me invitaron Aguántese Cuántas congregaciones Por falta de palabra Hermano Están patas arriba Si usted va a muchas congregaciones Ay Dios hermano Aquí no quiero ver Vamos a ver Aquí no Hay congregaciones hermano Que cuando uno entra Un montón de trompas rojas Una trompa roja Aquí otra trompa roja Y un montón de trompitas Aquí no se mira ninguna trompita roja No se pintan ustedes Verdad hermanas O no se pintaron Porque sabía que yo iba a venir El día de hoy Porque es viejas mañosas Que cuando escuchan Que Carlos Rivas va a venir Se visten lo más decente Porque saben Que tipo de Pero cuando se va Carlos Rivas Empiezan otra vez Payasas Cuando usted mire Una hermana pintada Ya no le diga hermana Dígale Payasa Payasa Y eso es lo que está pasando Hoy en día Hoy aún hermano Aquí no hermano En la capital O en la ciudad hermano Si usted se da cuenta Las mujeres de pastoras Pelonas Con el pelo amarillo Empantalonadas Hermanos Con la trompa bien colorada Mujeres de pastores Hermanos Pastores que antes Fueron hombres Que tenían sana doctrina Pero que hoy Se han apartado de la verdad Para seguir la mentira Dejaron de obedecer a Cristo Y hoy están obedeciendo Al mismo diablo Hermanos Hágame un gran favor Dígale que está a su lado Está bueno esto Dígale Dígale Está bueno esto Está bueno Hágame otro gran favor Sí Hágame otro Dígale Dígale Todo aquel que se enoja Tiene el diablo adentro Dígale Dígale Nadie en que está en la verdad Se va a molestar con la verdad El que se molesta con la verdad Es porque está en la mentira Hermanos Entonces cuando Dios Se dio cuenta Que la palabra Empasó a escasar Y escasor ¿Qué hizo Dios? Levantó al jovencito Llamado Samuel Un jovencito Mis hermanos Que estaba Empezando a vivir Empezando a disfrutar De lo que La naturaleza enseña Pero es que a Dios No le importa Si usted es un viejo Si es un niño Lo que Dios quiere Es gente Que esté dispuesta A dar su vida Por el mismo Evangelio Hermanos Estamos en estos tiempos Finales Cuando Dios Quiere levantar jóvenes Dios quiere levantar muchachos Pero que tengan hermanos Ahora si como dice Deuteronomio 23.1 Que tengan sus testículos En su lugar Ay no Ay no Porque hay hombres Que hacen Ay no Ay no Si le predico Ay no Espíritu de afeminado Te ha metido el diablo Por eso no quieres Abrir tu boca Es que predicadores Hay un montón Ay hermano Mire Hasta cuando usted Prende la radio Dice el hermano Vamos a sacar Un programa En la radio Pero no van a sacar Programas Y si sacan Programas Son puras locuras Hermano La hermana Solo a chillar Va a la radio Para que vas a chillar A la radio Hermano Si quieres chillar Tirate de rodillas Aquí en el altar Dobla tus rodillas En la casa Ponete chillar Allá en la radio Bueno Programa de que sacaste Programa de chillón Hace un tiempo atrás Yo sacaba un programa En una radio Era una hora La que yo sacaba Solamente poníamos Un par de cantos Y a la palabra La palabra La palabra La palabra Después que yo Terminaba el programa Había un pastor Pero estaba un poco Atarantado este pastor Ahorita le voy a explicar Por qué Porque cuando Por ejemplo Cuando era el día De la madre Yo llegaba hermanos Y pa 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 A entregar la palabra Hermano Que todo aquel Que celebra el día De la madre Es hijo de la iglesia Católica Porque solo los católicos Le celebran la madre A su madre Que es la guadalupana Y un evangélico No sé por qué Él está celebrando Día a su madre También a la que no es su madre Y empezaba yo A predicar esos mensajes Del día de la madre Y pa 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 Y ninguno me llamaba Para saludar a las madrecitas Cuando yo salía Y entraba el pastor Empezaba a sonar el teléfono Hermano pastor Será que me saluda Mi madre Ahí te va tu saludo Para tu madre Y una canción Para tu madre Pues está bien Ahí va la canción Para tu mamá Y empezaba el pastor A saludar a las madrecitas Y hasta regalando Regalitos para las madrecitas Y ahí la gente Empezaba a llamar Hermano lindo En el nombre de Jesús Si usted tiene programa En una radio En televisión En lo que sea Aproveche esos 40 50 minutos En entregar la palabra De Dios Algunos dicen Hermano Dios bendiga a mi mamá Dios bendiga a mi papá Dios bendiga a mis 4 o 5 mujeres Que tengo Dios bendiga De que estar saludando gente Hombre Si quiere saludar gente Salúdenlo en la calle Salúdenlo en la casa La radio no es para saludar gente Es para predicar La palabra de Dios Algo otros atarantados Sacan programa en la radio Solo para ir a profetizar basura Para ir a profetizar mentira Y la mayoría que hoy profetizan En una radio Solo profetizando Brujería Oh si 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 Bla bla Glú 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 El señor me muestra Hermana Que te están haciendo brujería Si 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 Bla 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 Glú 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 Yo miro una culebra En tu bucha hermana Porque el señor me dice Que brujería Te están haciendo Todo aquel que anda Profetizando brujería El es el brujo hermanos Esta oyendo Viejo mañoso El señor me muestra Hermana linda Que hay un perro Que te sigue Claro que no Si es el chucho Que tiene en la casa Chucho Que si usted va Para la tienda Y va detrás de usted El señor me muestra Siervo Una sombra negra Que te sigue Una sombra Que te Si esa sombra Hermano Ahí va Mire Ahí va Puras payasadas Así se escuchan Hoy en día En las radios Hermano Hermana linda Y no solo eso Sabe que dice Que dice el brujo Hermana El señor me muestra Que hay un entierro En tu casa Hay un entierro Hermana Mire que hijo del diablo Y que casualidad Que hay tu muñeco Enterrado Bajo de la cama De la señora Mire usted El señor me muestra Que hay un entierro Pero hermana La oración Le vale mil quinientos Si quiere una limpia Completa hermana Le vale tres mil Que sale Ay dice la señora Yo creo que por eso El chepe Me quiere dejar Porque tengo mal de amor Que me haga una limpiecita El siervo Viega tarantada ¿Querés una limpia? ¿Querés una limpia? Decirle al señor Que te limpie Con la palabra de Dios Dice la Biblia En número 23 23 Que no hay brujería Que funcione Contra los hijos de Dios Porque más poderosos El que es el que está Con nosotros Que el que está En contra de nosotros Iglesia No le crea la brujería Créale a Cristo Jesús Algunos se quedan bien Hermanos del grupo Miren para allá Algunos se quedan viendo Así con cara de Terrorista hermanos Está bueno Está bueno Está bueno Seguimos Limpia Siento mi garganta Aleluya hermano Hay una profecía Que quiero enseñársela Porque estamos A los tiempos finales Vaya conmigo A Timoteo Es segunda carta De Timoteo Vamos a ver Si es segunda carta De Timoteo Capítulo 4 Versículo 1 Profetía Que la palabra En los últimos tiempos La gente no la va a querer La gente lo que quiere Son payasadas ¿Ya lo tiene? Segunda carta De Timoteo Capítulo 4 Versículo 1 Una profecía Dada por el apóstol Pablo Obvio Inspirada por el Espíritu Santo Profecía que se está cumpliendo En estos tiempos ¿Lo tiene? Dice su Biblia Te encarezco delante de Dios Y del Señor Jesucristo ¿Qué dice? Que juzgará A los vivos Y a los muertos En su manifestación Y en su Reino La recomendación Para el joven Timoteo Que prediques La palabra Que instes A tiempo Y fuera De tiempo ¿Qué dice? Redargulle Reprende Exhorta Eso sí Con toda paciencia Y doctrina Que es palabra Porque vendrán tiempos Cuando no sufrirán La sana doctrina Viene Sino que teniendo Comezón de oír Se amontonarán maestros Conforme a sus concupiscencias ¿Qué significa? Deseos carnales Cuatro Y apartarán de la verdad El oído Y se volverán Sabe que no es una fábula Cuento Chistes Leyendas Historias Eso es lo que está pasando Hoy en día Ya la gente Ya está apartando El oído De la verdad Para volverse A chistes A cuentos Cosas que al final No edifican Pero está clara Dios le dice Al apóstol Pablo Que le diga a Timoteo Que en los últimos tiempos La gente va a apartar El oído De la verdad Pero Pablo le dice A Timoteo Pero tú predica La palabra Tú predica La palabra Insta tiempo Reprende Redargulle Hermanos Con toda paciencia Y doctrina Es que ese es el propósito Estamos en estos últimos tiempos Donde la gente Lo que quiere oír Son cuentos Donde la gente Lo que quiere oír Son palabras Que le endulcen El corazón Que le endulcen El oído La gente Lo que quiere escuchar Son palabritas bonitas Palabritas que no le golpeen Palabritas que no le ofendan Que es lo que mucha gente Quiere escuchar Es que venga el profeta Y que le diga Una bendición grande Viene para tu vida Siervo El Señor dice Que vas a ser un empresario El Señor dice Que tú vas a tener Cinco negocios El Señor me muestra Un negocio en tu vida Todo aquel profeta Que anda profetizando Bendición y prosperidad Este no es de Cristo Jesús Este profeta es del diablo hermano Porque los verdaderos Los predicadores de Dios Jamás anduvieron Profetizando bendición Y prosperidad Al contrario Los profetas de Dios Decían Puesto los ojos En el autor Y consumador de la fe Porque los mismos Profetas sabían Que las cosas De esta tierra Son pasajeras Pero las cosas De arriba Son permanentes Jesucristo dijo No hagas tesoros En la tierra Donde el origen Y la polía Corrompe Más bien ganan tesoros En el reino De los cielos Ay Dios hermanos Les aseguro Que si hubiera venido Un profeta De esos que andan Soplando a la gente Que Recibe Patas arriba Caen todos ¿Ya los ha visto usted? ¿Y sabe por qué Sigo predicando esto? Porque hay gente Que está saliendo Del error Y gente que dice Es cierto lo que Este hombre Es cierto lo que Mire hermanos Se ha levantado Un montón de atarantado Recibe ¿Sabe si los botan Porque les apeste Los cinco hermanos A ver por qué Los botan hermanos Pero el chiste Es que la gente Cae hermanos No conoce ¿No conoce Algunos aquí en la iglesia Hay alguno Que anda soplando Hermano Hay alguno Que anda soplando Gente Levante la mano Hombre Par de mentirosos Metidos en las iglesias Hermano Es que hace Lo que está pasando Cuando usted Estudia la vida De los varones Hermanos Es que faltan Predicadores Como el apóstol Pablo Necesitamos Predicadores Como Juan el Bautista Necesitamos Predicadores Como Nehemias Necesitamos Predicadores Como los profetas Que verdaderamente Amonestaban El pecado Como necesitamos Esos predicadores Si a mi ya no me quieren Invitar Muchos endemoniados Imagínese Si Juan el Bautista Existiera Nadie lo invitara Primero Juan el Bautista Fue un profeta Mire cuantos milagros Hizo en la Biblia Y cual El mensaje Que Juan el Bautista Predicaba Generación De víboras Arrepentidos Y convertidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado Y el hacha Ya está puesta A la raíz De los árboles Y todo árbol El que no da fruto Será cortado Y echado Al fuego Cuando se paraba Enfrente de Herodes ¿Qué le decía El profeta Herodes? Ey Herodes Esa mujer No te conviene Esa mujer Es la mujer De tu hermano Y sabe que hacía Siempre le señalaba El pecado Hasta que un día Le arrancaron Su cabecita ¿Cierto o no cierto? ¿Se acuerda Cuando el profeta Isaías Llegó a amonestar A Ezequiel A Ezequiel ¿Se acuerda Que dice la Biblia Que Ezequiel Estaba enfermo En la cama ¿Se acuerda De esa historia? ¿Y qué llegó A Isaías? Si Isaías Hubiera sido Un profeta De esos mentirosos De seguro Hubiera llegado Oh si, si, si Ra, 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 ra El Señor Me muestra Que es un No sé qué tanto Pero mire hermano Elías Como era un profeta De Dios Dice que cuando llegó A la par de aquel hombre Solamente llegó Y le dijo Dice el Señor Que arregles tu casa Porque esta noche Te vas a morir Y no vas a vivir Oró por él Los profetas De Dios Cuando abrían Su boca Uno Era para Amonestar Pecado Dos Para decretar Juicios Sobre estas gentes El apóstol Pablo Fue un predicador Que yo siempre He tomado Ejemplos De él Porque fue un hombre De carne y hueso Igual que usted Igual que yo Pablo no fue Un roboc Pablo no fue Como lo pinta Un angelito Con una aureolita Y alitas No hermano Fue un hombre De carne y hueso Que tuvo el espíritu Que usted y yo Tenemos Pero este hombre Siempre que llegaba A las iglesias Despertaba con exhortación Enseñaba a la iglesia Cuando Pablo llegó A la iglesia De Corintios Hermanos Esa iglesia Estaba patas arriba Esa iglesia Estaba desordenada Esa iglesia Estaba hermano Desordenada Pero este hombre Lleno del Espíritu Santo Se para Y le dice a esta iglesia No os engañéis Ustedes así No van para el reino De los cielos Porque en esa iglesia De Corintios Habían afeminados Habían homosexuales Habían borrachos Habían adúlteros Habían fornicarios Habían ladrones Habían gente Sin vergüenza Que pedía prestado Y no pagaba Así esta vez Iglesia Hermanos Por cierto Aquí hay un montón De fornicarios Aquí hay un montón De fornicarios Que les han hecho Que les han hecho creer Que así van para el cielo Que les han dicho Que así van para el cielo Y sabe quien es Un fornicario Es aquella parejita Que tiene relaciones Sexuales Pero no se quiere casar Aquí están El día de hoy Y no veniste Por casualidad Veniste porque Dios quería hablarte Porque si saliendo De esa puerta La muerte te sorprende Ya no vayas a decir Que Dios no te habló Entonces conocerás Que Dios habla a tiempo Y fuera de tiempo Voy a terminar con esto Porque ya los miro bravos Ya los miro bien bravos Y aunque cuando más bravos Se ponen más duro Le doy Yo sé que está picando Está picando Porque si toda la gente Está contenta Me debe de preocupar Porque entonces la palabra No está llegando Mire para acá Ahorita en las iglesias Hay un montón de gente Sin vergüenza hermano Tramposa cochina Que está metida en las iglesias Y que le han hecho creer Que así como están Así van para el cielo ¿Sabe quiénes son Esos cochinos? Aquellos que piden Hermanos Aquellos que prestan dinero Pero que están cobrando interés Adentro de las iglesias Las iglesias a veces Están llenas De gente sin vergüenza Y a veces hasta el dinero De la iglesia Lo ocupan Para prestárselo A la pobre gente Y cobrar interés Hermano lindo No se preocupe Se lo voy a enseñar despacito En los tiempos de antes Por ejemplo En Deuteronomio Capítulo 23 19 Había una ley Y esa ley Y esa ley Era de esta manera Que yo podía Prestarle dinero A la gente Y le podía Cobrar interés Pero a la gente Que no era mi hermana O sea Los que no eran Hermanos del pueblo Pero a la gente Pero a la gente Nehemias Rompe esa ley Rompe esa ley Abrogue esa ley Cancélame esa ley Y dile a toda la gente Que tiene empeñadas Sus cosas Que vayan con las personas Y aquellos se van a encargar De devolver Todo lo que tienen Por empeño Mire que tremendo Ahora bien En el libro de Ezequiel Capítulo 18 Uno en adelante Dice la Biblia Que todo aquel Que cobra interés Este está muerto Dice la Biblia En Salmos Capítulo 15 Versículo Uno al cuatro Que todo aquel Que cobra interés Este no tendrá parte En el reino De los cielos No lo sabía Vaya devuélvale El DPI a su hermano Vaya devuélvale En la televisión Vaya devuelva Su celular Vaya devuelva Lo que usted le tiene Por empeño Porque cuanta gente Sinvergüenza Ha dejado sin casa A su pobre hermano Porque le prestó Mil quetzales Ahora la deuda Ya no es de mil quetzales Ahora debe cinco mil Ahora tiene que pagar Diez mil Hermanos esas son Sinvergüenzada Dale gracias a Dios Y el Señor Te ha bendecido Jesucristo dijo De gracias recibiste Da también de gracia No es posible Que Dios te ha bendecido Y hoy le estás quitando La plata a la pobre gente Que no tiene En vez de que tú lo ayudes En vez de que le digas Hermano Tómese un agua Hermano Cómprase Una libra de pollo Le estás quitando Lo poquito que tiene La vida del cristiano Es muy alegre Alegre es cuando cantan Alegre es cuando oran Trompuditos cuando escuchan La palabra del Señor Termino con esto Y me voy a bajar Le voy a explicar esto Porque como cuatro palabras Dije Como cuatro veces Dije la misma palabra Trompudo Mire para acá Si usted no es trompudo Si usted no es trompudo No se enoje Y no sea metiche No agarre lo que no es suyo Le voy a dar un texto A la Biblia Mateo 7 6 Por ejemplo A quien se le llama Trompudo aquí hermanos En esta tierra A quien se le llama Trompudo A quien se le dice Hermano que tiene trompa A quien Pero bueno Allá en la costa Dice Trompa tienen los coches Trompa los chuchos Mire para acá Mateo 7 6 Jesucristo dijo No den lo santo A los perros Ni le tiren las perlas A los marranos Porque no sea Que se volteen Y los pisoteen A ustedes mismos Pero quienes son Esos perros De los que Hermanos Si Cristo fue Tajante para predicar Muchos dicen No Cristo no ofendía Cristo hablaba Con amor atarantado Porque no has leído La Biblia Cuando Cristo Se paraba a predicar Sabe que le decía A los fariseos Fariseos hipócritas Que por fuera Se muestran blanco Pero por dentro Están llenos De huesos podridos Fariseos hipócritas Que cuelan el mosquito Pero se tragan El camello Fariseos hipócritas Ay 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 Que dice la Biblia Que sus propios discípulos Volvían atrás Porque la palabra Estaba Dura Sabe quienes son Esos perros Que están en las iglesias Aquellos que en vez De recibir la palabra Apartarse del pecado Empiezan a murmurar Con esa palabra Por eso dijo Salomón Que esos perros Dijo Salomón Según proverbios Capítulo 9 Versículo 7 En adelante Esos perros Son aquellos Desobedientes Que escuchan la palabra Y en vez de recibirla Y decir Señor Perdóname Estaba en un error ¿Sabe qué es lo primero Que dicen? ¿Para qué trajeron A ese hombre? Si solo vino a golpear Solo vino a criticar Solo vino a regañar Solo vino a juzgar No vine a criticarte Papito lindo Vengo a decirte Que así como estabas Para el infierno Pero si hoy Esta palabra Te entra En el oído Y la sientas En tu corazón Y reconoces tu error Entonces hay perdón De pecado Porque mientras hay vida Hay esperanza Y dale gracias a Dios Que tienes un Padre Que te ama Y porque te ama El día de hoy Te está corrigiendo Póngase de pies hermano Si Dios fuera un Dios Alcahueta Hubiera dejado Que te fueras Para tu casa Tal como entraste Si Dios fuera Un Dios Alcahueta Hubiera dejado Que te fueras Para tu casa Así como viniste Mire para acá ¿Sabe por qué Ahorita para diciembre Muchas iglesias Celebraron Navidad? Porque no hay palabra En ellos Y prefieren entretener Ese montón de marranos En la iglesia Antes que darle La palabra de Dios Porque si en una congregación No hay tema de santidad Esa congregación Está llena Pero no de ovejas Sino de marranitos Revolcándose en el lodo ¿Cuántos celebraron Navidad el día de hoy? Pasen a reconciliar Ninguno celebró Navidad Gracias a Dios hermano Algunos no hicieron Los tamales en su casa Pero se fueron a hartar Los tamales con la abuela Para que el pastor No mire que comí tamales Hasta allá se lo fueron a hartar La vieja mañosa Vendiendo cohetes Vendiendo muñequitos De los que sirvieron Para hacer el nacimiento Su casita adornadita Con lucecitas de colores Pero allá estaba en la iglesia Cantando Ya no me quedo Me voy con el Con tu tata El diablo se te va a decir Si no te arrepentís Por sinvergüenza Por eso es que muchas iglesias Están llenas Pero ahí están Entreteniendo a la gente Hay iglesias Donde todavía celebran Esa basura de Baby shower Y que despedida De solteros Eso es pura basura Del diablo hermanos Despedida de solteros ¿Qué es eso hermanos? 15 años Que cuando la señorita 15 años Se pone un gran vestido Que parece cola de chompipe Hermano Y pasa un montón De patojos locos Con un par de ramitas Y que la madrina de anillo Y que la madrina de pastel Y que solo falta La madrina de cucha De guaro de cerveza Pura basura En las iglesias Hermano Bien dijo Cristo Muchos son los llamados Pero pocos Van a ser los escogidos ¿De qué sirve Tener ese tanatal de gente? Si van para el infierno Mejor unos 20 30 Seguros que vamos Para el cielo hermano Y si usted se quiere Ir de la iglesia Porque el pastor da duro Mira ahí hay iglesia Donde la hermanita Puede andar con la trompita Pintada Bien depilada Empantalonada Como que fuera marimacha ¿Eh? El joven puede andar Con su pantaloncito Apretadito Pura esas salchichas De a 50 centavos Allá no le dicen nada Allá no te dicen nada Andate para allá Ahí viene el joven Al culto Con un subpelado raro Mira hermano Hay unos pelados horribles Pelón aquí Pelón aquí Y un subpucho de pelo Pura esas gallinas Pelucas ¿Verdad hermano? Y un subpantaloncito Bien apretadito Patojo desasiado Yo no sé quién le ha dicho Que se mira bonito Te mira raro Patojo horrible Mira hermano Y hasta cuando cambie Todo sabía Como que si un olote Anduviera entre las piernas Así que Así Pero pregúntele Ministro de alabanza Pregúntele Ministro de la iglesia Yo no sé cómo harán Para meterse Esos pantalones Hermano Yo me imagino Que se echan aceite Entre las patas Para que entre Y cuando se los quitan Me imagino Que ahí está la mamá Jalándole las patas Al muchacho Pero que dice la lupita Que dice la lupita Ya viste Vos dice Que guapo Se mira el Pedro Y cómo no lo vas a mirar guapo Si los dos están endemoniados Cuando yo miro Un joven con esos pantaloncitos ¿Sabe cómo miro a este joven? Lo miro Como que el diablo Le ha metido un espíritu De homosexual O un espíritu De afeminado Así mire estos jóvenes Hermano Es que usted sabe Hermano Que la juventud Y hay que estar a la moda Porque usted sabe Estamos en el siglo XXI Hermano Vienen marihuanados Amén estos atarantados Hermano Dios no cambia Papito Así estemos En el siglo XXI Dios dice En su palabra Que Él es el mismo De ayer De hoy Y por los siglos De los siglos El mundo Y sus deseos Pasa Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece Para siempre Bendito sea El nombre de Dios Oh si Señor Jesús Muchas gracias Alabamos Y bendecimos Tu nombre Padre celestial Gracias Dale gracias Hermano Dale gracias A Dios Más de algo Dios te habló El día de hoy Más de algo No te enojes Dale gracias A Dios Dale gracias A Dios Porque si te hubieras Muerto en ese pecado Vas para el infierno Dale gracias A Dios Que Dios vino A hablarte Antes de que la muerte Te sorprenda Hermanita Usted que no se quiere Bautizar Y piensa que así Va para el cielo Te engañaron Mamita El que creyera Y fuera bautizado Será salvo Usted hermanita Que todavía visita Brujos Usted que todavía Visita esa vieja Atarantada Que tiene Ese muñeco Que le llaman San Simón Arrepiéntase Señora Porque todo brujo Va para el infierno Padre muchas gracias Muchas gracias Señor Jesús He cumplido Con traer tu palabra Dios mío He cumplido Vamos orando Iglesia Vamos orando Vamos orando Yo necesito Una persona Que necesita Reconciliar Con Cristo Jesús Dios sabrá Porque me trajo El día de hoy Y Dios sabrá A quien le habló El día de hoy Pero necesitamos Un valiente Que necesite Ponerse a cuentas Con Dios Venga vamos ahora Por usted Alguien que quiera Reconciliar con Cristo Jesús Vamos orando Iglesia Vamos orando Ayúdeme a orar Ayúdeme a orar Porque solamente el Espíritu Puede convencer a las personas Dios te bendiga papito Felicidades Alguien más quisiera Reconciliar con Cristo Jesús Dios le bendiga a mi hermano Felicidades Felicidades mis hermanos Es aquí donde se miran Los valientes Valiente no es aquel Que anda con un cigarro En la boca Valiente no es aquel Que tiene dos novias Ese es un cobarde Valiente no es aquel Que le pega a la madre Valiente no es aquel Que le pega al padre Ese es un cobarde Valiente Es aquel que reconoce Que le ha fallado a Dios Y que sabe que necesita Ponerse a cuentas con Dios Felicidades mis hermanos Felicidades Es mejor que pasen Cinco minutos de vergüenza Y no una eternidad En el infierno Por no ponerse a cuentas Con el Señor Porque mañana Mañana podría ser Demasiado tarde Pablo le dijo a Timoteo Predícales a tiempo Y fuera de tiempo Que significa fuera de tiempo Significa que Dios habla Antes de que tu peques Y aun cuando tu cometiste El pecado Dios te sigue hablando Porque mientras hay vida Hay esperanza Jóvenes que se han metido Con sus propias primas Señoritas que tienen relaciones Con su propio primo Mamita que maldición Te has echado encima Escapa de esa maldición Escapa de ese pecado Escapa de esa mugrero Que el diablo te ha metido Y empieza a servirle a Dios Tal y como Dios quiere Que tu le sirvas Jovencito Tu que eres adicto A la pornografía Eres un adicto A la masturbación Ten cuidado Porque la masturbación Te lleva directamente Al mismo infierno Pídele perdón a Dios Y dile que arranque Esa mente sucia Dile que te arranque Esos pensamientos diabólicos Que te están llevando A una condenación Oh si Señor Jesús Gracias Aquí está el resultado De tu palabra Dios mío Perdóname Porque tal vez Dudé Padre Santo De venir a este lugar Para traer tu palabra Como humano Padre Celestial Tú sabes que dudé En venir a este lugar Pero gracias Por ese esfuerzo Que tú pusiste en mí Aquí está el resultado Padre Aquí está el resultado De tu palabra Porque ningún maestro Ningún licenciado En teología Puede convencer a nadie Si no solamente Tu espíritu Es el que convence Dice tu palabra Al error Al hombre De sus pecados Hermanos Que están reconciliando Yo quiero que repitamos Esta oración Hermanos Que van a reconciliar Repitamos esta oración Todos juntos Y todos juntos Digamos Señor Jesús Reconocemos Que hemos pecado Contra el cielo Y contra ti Dígale Pero hoy te pido Que me perdones Dígale Y que mi nombre Se ha inscrito En el libro de la vida Ayúdame a ser fiel Hasta que tú vengas O hasta que la muerte Me sorprenda Oh si Señor Jesús Gracias Tu palabra dice Que con un pecador Que se arrepienta Hay fiesta en el cielo Papá Yo puedo ver Con mis ojos espirituales Que de esta juventud Que hoy Está reconciliando Tú vas a levantar Profetas de los buenos Vas a levantar evangelistas Vas a levantar pastores Vas a levantar Predicadores Vas a levantar Padres de descendencia Que te adore En espíritu y en verdad Padre bendito Gracias Vístelos con la armadura De tu espíritu santo Desde la cronía En la cabeza Hasta la planta De los pies En el nombre De Jesús de Nazaret Escucha bien joven Tú que estás pensando Irte para los Estados Unidos Escucha bien Hoy el Señor te dice No necesitas moverte Solamente Sé obediente A la palabra Aquí donde estás Y vas a ver Como el Señor Te va a levantar Vas a ver Como el Señor Te va a prosperar Pero solamente necesitas Obedecer su palabra Hacer lo que Dios dice Que hagas Y entonces vas a ver Que no necesitas viajar Entonces vas a ver Que el Dios de Estados Unidos Es el Dios de Guatemala Es el Dios de España Es el Dios de Europa Es el mismo Dios Oh si Señor Jesús No necesitas dejar Tu ministerio hermano Aunque ya te profetizaron Que hay unes No, 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 no Eso es mentira No necesitas Dejar a tu esposa No necesitas Abandonar a tus hijos No necesitas Abandonar Ese ministerio Solamente Espera Y obedece Lo que Dios dice Que hagas Y deja de hacer Lo que Dios ya te dijo Que no hagas Y vas a ver Que Dios es el dueño Del oro y de la plata Muchas gracias Padre bendito Bendiga el pastor La iglesia Mis hermanos del grupo Gracias por esta acción De gracias Bendiga a tu siervo De la alabanza Abre puertas Padre Que gente Anhele tener este grupo En diferentes congregaciones Padre En el nombre de Jesús De Nazaret Y que siempre Que ellos vayan A cualquier lugar Sean respaldados Por tu Espíritu Santo Y que la gente Sea agradecida Y que ponga Esas bendiciones En sus manos Tal y como está escrito En tu palabra Dios mío Bendiga a mis hermanas Solistas Guarda sus corazones Al igual que el mío Del orgullo De la avaricia Del amor al dinero No permitas Que corrompamos Tu palabra No permitas Padre Santo Que negociemos Con las alabanzas O que negociemos Con tu palabra Permítenos trabajar Padre Como dice tu palabra Por gracia En el nombre de Jesús Muchas gracias Muchas gracias En el nombre de Jesús Amén Felicidades Felicidades a todos Ustedes Vayan a sentarse Felicidades Cuando una persona Reconcilia con Cristo Jesús Es el día Que esta persona Toma la mejor Decisión de su vida Y cuando una persona Decide apartarse De los caminos De Dios Es el día Que toma La peor Decisión De su vida Quiero dejarles esto En el corazón A ustedes Que acaban de reconciliar Escuchen bien Si ayer mataron Si ayer se metieron Con hermana Con la prima Con quien quiera Que sea Cualquier pecado Que ayer hicieron No permita Que el diablo Le recuerde ese pecado El día de hoy Porque lo que ayer hicieron Hoy que reconciliaron Dios lo pone en el olvido 43.25 de Isaías Dice que cuando Dios Perdona nuestros pecados Los pone en el olvido Y nunca se recuerda De ellos Así que si Dios No se recuerda De lo que ayer Me perdonó No permitas Que el diablo Viva recordando Tu vida pasada Que el Señor Te bendiga Que Dios te guarde Y hasta una próxima ocasión Si papá Dios Así lo permite Muchas gracias